En la costa occidental de la península de Yucatán, entre el Golfo de México y la región de los Chienes, se localiza Tenabo, un municipio en el que la majestuosidad de la naturaleza se une con el de la historia y tradiciones de la cultura maya y española. Aunque de poca extensión territorial, Tenabo es un municipio amplio en atractivos naturales y culturales, ideal para disfrutar de actividades recreativas en contacto con la naturaleza. Este municipio es la puerta dorada a la reserva de la biosfera de los Cotenes, la cual se propaga por toda la costa del estado de Campeche y da protección a especies de flora y fauna. Sal, salineras y mar, sal, salerosa, sal, sal, campechana tenabeña, sal a metugracia señorial. Llegar a Tenabo es remontarse al tiempo y al espacio. De origen maya, creado en 1443, tras la destrucción de la Liga de Mayapán y descendientes del linaje Ajcanul, de los pueblos itzaes que ocuparon el sur del estado, siendo su primer jefe en Ajún Canul, su raíz más cercana la denomina como Tafnab, que significa lugar donde se mide por cuartas, en volumen, aludiendo al trueque de mercancías y la sal producida en sus costas. En el siglo XVI se le llama Tenabe, y de ahí al nombre que conocemos actualmente. En 1549 perteneció a la encomienda española. En 1865 fue visitada por la emperatriz Carlota de Ansburgo, señalando por esta acción a Tenabo como puerta al camino real. En 1914, y bajo el mandato del gobernador Joaquín Musel Acereto, Tenabo se convierte en municipio libre. El 11 de mayo de 1957, siendo el gobernador del estado, don Alberto Trueva Urbina, Tenabo se elevó a la jerarquía de Villa, y en 1957 se le otorgan las líneas limítrofes de la costa, y en 1960 fue elevada a la categoría de ciudad. En el siglo XIX fue un gran exportador de Nequén, floreciendo haciendas como la de Chenif, Nacheja, Santa Rosa, entre otras. Nos llena de orgullo la zona arqueológica de Canquí y el fenómeno arqueoastronómico del mes de mayo, donde los ojos del mascarón de Kini Chahau, dios importante de los mayas, luce incandescente al penetrar el sol por sus cuencas. Tenabo te invita a que disfrutes de su encanto colonial, de su cercanía a la ciudad capital, de la magia de sus tradiciones y costumbres, de sus conservas, sus bordados artesanales, y de la gran feria del mes de mayo, dedicada al gran poder de Dios, con su magna vaquería popular. Tenabo se encuentra ubicado al norte del estado de Campeche. Es uno de los 11 municipios que conforman la entidad, limita al norte con el municipio de Celchacán. Al este con el municipio de Jopilchen. Al sur con el municipio de Campeche. Y al oeste con el Golfo de México. Con 882 kilómetros cuadrados, a una distancia de 35 kilómetros de la ciudad capital, es el más cercano de todos y cuenta con una población aproximada de 100.000 habitantes. Tenabo, como todos los pueblos de la región, es obra del mestizaje y la fusión de dos culturas, la maya y la española. Es por eso que nuestra vestimenta tradicional es la peninsular. La mujer, de jipil sencillo o de terno. Moño, reboso y zapatos de tacón para los eventos de gala en colores matizados. El varón, de pulcro o blanco, con sombreros y apargatas a manera de calzado. Se lleva un pañuelo rojo o blanco con adorno de flores matizados según sea el caso. Por nuestro clima caluroso tropical, los colores claros son los ideales. Por nuestro origen cultural, se promueve en su mayoría el flor flor yucateco. El municipio cuenta con grupos municipales e independientes que abarcan elementos iniciales, intermedios y avanzados en ese rubro, aunque también se practica el flor flor campechano. La música tradicional es la jarana, que se toca en las fiestas de los pueblos de la región, llamada Noche de Baquería. Se originó precisamente en las haciendas después del herraje del ganado, en el que se festejaba al santo patrono del lugar, con sus típicos ritmos 3x4 y 6x8. A esta tradición se adiciona la danza de la cabeza de cochino. La gastronomía tenaveña se basa principalmente en los platillos típicos de la región, como la cochinita pibil, los panuchos, el escabeche, el frijol con puerco, el buchero, el chocolomo y las aguas de frutas tropicales o de temporada, como son el marañón, la sandía, la guanábana, el mamey, entre otros. Se hace acompañar de dulces típicos de la región o conservas que se elaboran en la cabecera municipal, y en la comunidad de Tinú, como la ciruela, ciricote, mango, nansen, almíbar o licor, además de marañón, pasas y chiles habaneros en escabeche. La vegetación está compuesta en su mayor parte por la selva baja caducifolia y la zona de manglares de la reserva de la biosfera de los petenes. La fauna está compuesta principalmente por armadillos, venados, pecaris de collar, puerco de monte o jabalí, tigrillos, gavilanes, palomas de ala blanca, víboras, entre otras especies. Dentro de sus actividades económicas, predomina principalmente la agricultura, la ganadería, la avicultura, porcicultura, apicultura, la pesca y la manufacturera. Principales festividades en la cabecera de Tenau. Dentro de las festividades de cada año, el primer evento cultural que se realiza en el municipio es el Carnaval, el cual se inicia a mediados del mes de febrero, con una serie de bailes populares y la tradicional baquería. Le sigue la Feria de Mayo, en honor al gran poder de Dios, que incluye los populares concursos de cabeza de cochino y bailes de jarana por pareja. Una expoferia y diversos festivales artísticos. Novenario dedicado a la Virgen de la Asunción, del 6 al 15 de agosto, en los que se realizan todo tipo de actividades religiosas, procesión de estandartes, confirmaciones y primeras comuniones. Se cuenta con un sistema de educación inicial hasta estudios básicos, formación técnica y próximamente carreras terminales y de estudios superiores a través de la Universidad Autónoma de Campeche, campus de Nabo. Sin embargo, con humilde pesar, en la actualidad se habla en menor escala nuestra lengua materna, predominando la lengua oficial. Existen cuatro escuelas de educación preescolar, entre las que se encuentran Pedro Sáenz de Baranda. Mi nombre es Damiana Tavera Mendiola. Soy la directora responsable del Jardín de Niños Pedro Sáenz de Baranda, de aquí de Tenabo. Actualmente es una estadística de 112 alumnos en total. El primer grado tiene 25 alumnos, segundo A 23, segundo B 26, tercero A 18 y tercero B 20 alumnos. Sí tenemos niños especiales, una niña con síndrome de Down que es atendida por el CAM de Selchacán. ¿Nada más están a una aguanta? Solamente una niña que tenemos. Tengo aulas didácticas, una para cada grupo. ¿De qué manera influye el contexto con la educación de los niños? Pues a veces sí hay un poco de dificultades porque la situación económica de los papás es baja por el empleo que ellos tienen. La mayoría son tricicleteros, venteros de fruta de temporada y empleados eventuales en el ayuntamiento. Jacinto Canet. Mi nombre es Marta Beatriz Pérez Cic, laboro en el jardín de niños Jacinto Canet de la comunidad de Tenabo. ¿Cuántos grupos tiene su jardín de niños, maestra? Tenemos intervención educativa, viene una maestra dos veces a la semana y pertenece al programa de educación educativa de CAPEP. ¿La infraestructura es adecuada con relación al número de alumnos? No, nos hace falta un aula y los salones son pequeños. ¿Cuántos docentes laboran en el jardín? Somos tres y yo cuatro. ¿De qué manera influye el contexto con la educación de los niños? Pues bastante porque mayormente no hay una fuente de trabajo, son de nivel de un socio económico muy bajo. Entonces sí, influye bastante porque hay padres también de que no salen de mi esquina. El ciclo anterior que empezamos a trabajar con la ruta de mejora, ya los padres y familias se han integrado en lo que es el trabajo en sí, de cada grupo de hijos. Álvaro Muñoz Quero. Mi nombre es la profesora Andrea Hucafón Ferreros. La escuela es bidocente. La maestra de tercero está encargada de aprender a 23 alumnos. La maestra de primero es una servidora, haciendo 15 alumnos. En total son 43 alumnos en el periodo de la escuela de 2015. Josefa Ortiz de Domínguez. Mi nombre es la profesora Martelena Colmarín. Cuento aquí con siete alumnos de servicio. Soy la encargada de este jardín por lo pronto, mientras mandan a otra maestra, directora con clave. Aquí hay 187 niños, divididos en ocho grupos. Hay grupos de 25, hay grupos de 27, hay grupos de 20. En fin, en los ocho grupos están divididos, los 187 niños. La educación que se brinda en estos jardines de niños es de buena calidad. Debido a la economía existente en el municipio, algunos niños llegan sin desayunar, optando a las docentes por proporcionarle alimentos saludables en las mañanas. Los índices de asistencia del alumnado en general es de un 93.75%, siendo algunos indicadores de su inasistencia enfermedades de salud como lo son la gripe. La atención de los alumnos con necesidades educativas especiales está presente en tres de los cuatro jardines, recibiendo atención personalizada en el CAMP o CAPEP, ubicados en el municipio de Celchacán. Algunos alumnos reciben por parte del gobierno el medio de transporte para el traslado y los demás, sus padres, hacen el esfuerzo por llevarlos. De Tenabo, se podrían decir muchas cosas. En la avenida del recuerdo, guarda el tesoro infinito de su memoria, de su asentamiento genuino, de su creación cósmica, herederos de la tierra que emergió de las aguas y nacidos de la corola del maíz, hijos del lugar de la sal. Tenabo, cuna de gente noble y trabajadora, de su asentamiento genuino, de su asentamiento genuino,